En este polinomio, el factor común es el número 2. 2 se toma el 2 y se divide 2x entre 2, x, porque los dos se simplifican y solo queda x. Repito el siguiente signo, menos 2y entre 2, se simplifican los dos y queda y. Algo similar ocurre en este segundo ejemplo. Tenemos que el factor común es 3 porque está repetido en todos los términos y tenemos también x, que está repetido en cada término. Divido 3xy entre 3x, 3 se simplifica con 3 y x se simplifica con x y solo queda y. Anoto el siguiente signo. Divido 3x cuadrada entre 3x, los 3 se eliminan y x cuadrada entre x es x, porque se repite la letra y se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Anoto menos y luego divido 3x al cubo y entre 3x, los 3 se eliminan, se anota la x y se restan los exponentes. 3 menos 1, 2. La y simplemente se repite. En este tercer ejemplo, el factor común entre 6 y 4 se obtiene descomponiendo en factores primos. Mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Este 2 es el máximo común divisor entre 6 y 4. Ese 2 es el que viene como factor común. ¿Por qué? Porque este otro 2 solamente divide al 2 y este 3 solamente divide al 3. Mientras que el primer 2 divide al 6, mitad de 6 es 3 y divide al 4, mitad de 4 es 2. Por eso es el factor común. Entre las letras, la x es el factor común. Se divide 6x entre 2x, se eliminan las x. 6 entre 2 es 3 y la y se repite. 3 menos 4 entre 2 es 2. Las x se eliminan y solo queda a. Ahora es momento de practicar. Realice los siguientes ejercicios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.